Un nuevo sábado dibujantes Vamos con un par de heroínas Vamos a dibujar heroínas de la historieta argentina Bien, ahora vamos a invitar Tenemos musiquita de fondo Un poquito de Fury Road, la película de Mad Max, la última Para ponernos en clima Vamos a invitar al señor Cristian Que venga al vivo Para dibujar un poco de estas heroínas de la historieta argentina Que tanto nos gusta Vamos, 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 vamos a ver si viene Cristian Ahí está, vamos Cris, Benite Benites Vamos a arrancar, si viene el vivo amigos Cada uno que tire su heroína Aguanten abuela, aguantense mate loco Estamos en género post apocalíptico Así que el mate, me parece que sin bizcocho viene esta vuelta Vamos a invitar a Cristian para que venga Invitar A ver si me, siempre hago la misma bolude Ahí está, tengo que tocar ese Fury Road Se viene la trilogía del descampado amigos Ahora Borderline Uy, ahí se vio una cabecita, ¿qué pasó ahí? Buenas ¿Cómo va, loco? ¿Se escucha la música? Ahí estamos Se escucha desde muy de lejos Ah, viene ahí Bueno, ¿cómo va eso, loco? Muy bien, ¿vos, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, 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 todo tranquilo Voy a parar la música Porque ya que se escucha de lejos Y me está volviendo loco Me quiero hacer el El que está todo, viste, armado Pero no Bueno, ¿qué estás dibujando? Contanos un poco, che Bueno, ahora estamos dibujando a Lisa La protagonista de Borderline Un cómic nacional Escrito por Trillo Dibujado por el fenómeno El único, inigualable Rizo Eduardo Rizo Escuchame Si se puede Si se puede Si te digo Demostrarlo Un poco más Te cago en la vida, ¿no? ¿El dibujo? No, no A ver si se puede ver A ver Alejalo un cacho A ver cómo lo alejo Ahí Muy bueno, loco Escuchame ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a poner trama? ¿Pleno negro? ¿Qué vas a hacer ahí? Pleno negro Vamos con el negro Como el maestro Rizo A ver si podemos Yo acá tengo una bárbara Pero sin cosificar Una mujer real Igual nos gusta Todas las versiones No pasa nada Bueno Para lo que están Arrancando Estamos haciendo un video Sobre Algunas de las heroínas ¿Para cuándo El Martín Jiménez Secret Origin Y sus inicios En el COVID? Esperemos que nunca Porque yo cuento Mi origen secreto Vamos todos presos Acá Es más Cuando me dijiste eso Mi mente se remontó A un evento Que bueno Esperemos que en algún momento Volvamos a los eventos Primer evento de Cristian ¿Fue un evento Una vez? ¿Estrita? Sí Fui a alguna Expo Comics Y la última Comic Con Que fui Que creo que ni siquiera Se llamaba Comic Con Por allá El año 2007 Creo que fue Creo Como Alfredo Así que Te voy a saludar Te voy a saludar Bien Fuiste mucho Bueno Vamos a hablar un poco De lo que está Bajame el volumen Que nos escuchamos Re fuerte A mí por lo menos Me escucho Este Bien Ahí está perfecto Perfecto Saludos a todos Los que están saludando Buenas Jamal Gelama Producciones Leo para el culo Cada vez peor Bueno Podemos Vamos a recomendar Dos obras Pero Primero Antes que nada Yo voy a anotar acá Comic Car Acá en Comic Car No tengo acciones Simplemente Buena gente Comic Car Van a encontrar El tomito De Bárbara Y aclaramos Que está en preventa El tomo de Animal Urbano Por la gente De Comic Car Que están sacando Unos tomazos De Estudios de Argentina Que están Espectaculares No ¿Para qué voy a borrar? Déjalo ahí Ahí está No lo borré Este Bien Hoy vamos a hacer un vivo También con los amigos De Comic Car Pero bueno Se complicó Quedará para la próxima Entonces Vamos a hablar un poquito Yo Así te dejo Dibujar un poco Tranquilo Arranco yo Arranca vos ¿Cómo querés? ¿Hablar de qué? ¿De qué? Pokémon No Arranca vos Pokémon Claro Arranca 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 Bueno Vamos a contar un poquito Qué fenómeno Vamos a contar un poquito De qué estamos Dibujando Por ejemplo Yo estoy con Bárbara Bárbara soy historieta De El maestro Ricardo Barreiro Uno de mis tres guionistas Favoritos Argentinos De toda la historia Este Y dibujado Por el maestro Zanotto Un monstruo Que acá El señor Cristian Nos prometió Que iba a mostrar Originales En algún momento Le vamos a romper la bola Para que muestre Algún original Tenés el tomito español Muy bueno Podemos verlo Sí Obvio que A ver si se ve ahí El tomito Tengo los tres tomos Los tres tomos originales Este es el primero Este es el segundo No sé si se llega a ver Mostrarte alguna página Alguna página Para que vean El arte De Sanotto Alguna de las primeras Páginas Completas Mirá que Mirá que linda Cómo dibuja La vegetación Y cómo dibuja La Buenos Aires Destruida Al principio En las primeras páginas Del primer tomo Es espectacular Una Buenos Aires Esposa apocalíptica Donde el agua Nos tapó Me parece que no Esposa apocalíptica Sino que Estaba a la vuelta De la esquina Amigo Ahí peleando Contra un cocodrilo Qué hermoso Cuando la empecé A leer Dije No No puede ser Esto es todo Lo que está bien Sí Acá son las aldeas En donde En donde vive Usted contará La historia Y ahora La vamos a contar Tremendo Tremendo ¿Cuándo la conociste Vos la historieta De esta ¿Hace mucho? No Era un par de años No 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 Hace mucho Bueno Vamos a contar Entonces Del cómic Historita Que acá Demostras Estoy dibujando Para los que recién Entran Estoy dibujando A Bárbara Es un bocetito Y ahora le vamos a poner Luz, sombra Todo Estoy entintando Con La guac con bambú Una tableta Que Me la dio Mad Max Porque está Pobrecita Te quiero mucho No me dejes nunca La tengo Medio castigada Lo que hago Primero Ya que estamos Tiramos un poco de data A la hora de entintar Arranco un poco Por La parte que menos me cuesta Que se yo Un brazo Como tengo frío Arranco Con la parte Que menos me cuesta Y cuando yo voy A la parte Más importante Para mí Que es la cara ¿Por qué la parte Más importante Es la cara? Porque donde le arraste Un ojo Te quedó virola Te quedó visca Y Te tiró abajo Todo el laburo ¿No es cierto? Bien Entonces Arranco Por Por la parte de adentro Y después dejo Para el final Quizás el valor de línea Valor de línea Aclaramos que es Para que se te despegue La figura del fondo Siempre voy a la cara Pero no La voy a dejar para el final Acá le puse una Protector Una codera No sé si se dice así Un protector del codo Para que quede un poco más Moderna Más guerrera Qué sé yo A ver Bárbara Vamos a contar La historia de Bárbara Sí A ver Usted me va a corregir Señor Cristian En una Buenos Aires Post apocalíptica Los desastres naturales Han hecho Han mermado Han hecho pelota A la población Entonces la población Nada que ver con el presente ¿No? La población Ha quedado reducido A tribus ¿Está? A la edad Donde había A la época Donde había tribus Entonces ¿Qué pasa? En una de estas tribus Está Bárbara ¿Ya? Bárbara ¿Bárbara o no? Sí Sí, sí, sí Siempre fue bárbara Bueno Entonces esta chica Lo que hace es Si quiere casar Si quiere casar con el novio Y ¿Pero qué pasa? Está en la tribu Donde está Antes de casarte Tenés que pasar Por las manos Te tenés que Reganar Al Al dueño de la tribu Al jefe de la tribu No sé qué Al cacique No sé qué nombre tiene ¿Cómo va? Y yo Pero qué pasa Esta chica Esto está volando De 1980 1982 Por ahí No quiere Lo cual está perfecto Y No es spoiler Porque arranca así La historia Lo manda a cagar Hablando mal y pronto No quiere saber nada Con el jefe de la tribu Y se toma el palo De la tribu ¿Está? Y cuando se toma el palo Empieza a recorrer Este mundo Porque ella Estaba metida en la tribu Están todos Aclaramos que están todos Como Y esto para notar Porque esto es lo bueno Que tiene Entre varias cosas Barreiro Que siempre tiene un contenido Social Político Pero siempre Del lado de la gente No del lado de ¿Viste? De a ver quién la tiene Más clara No, no Del lado de la gente Como tiene que ser ¿Y qué es lo que dice? Que la gente está asustada Viviendo Como en una Especie de fantasía En la cual No se puede ¿Cómo va Luis? No se puede Salir de la tribu Porque está Ay El cuco era ¿Cómo era el nombre? Y me olvidé Sí, era Ah, sabés que no me acuerdo Pero es como un oso gigante Como una bestia gigante Que los mata Claro La bestia La bestia le ponen Hay como una especie de ser Que si vos salís de la tribu Te come Te hace pelota Entonces están todos Viste Asustadísimos Pero esta Esta chica No le importa nada Y se va de la tribu No le importan Los mandatos sociales Y empieza A Vagar por este mundo Que tampoco es spoiler Pero se va a mostrar Que ahí se muestra Que es Buenos Aires Se muestra una Buenos Aires Inundada La vegetación Por todos lados Un lugar de mierda Verdaderamente Con una humedad Debe ser Pero espectacular Y Ahí empieza a recorrer Empieza a recorrer todo Y bueno Ahí arranca La historia Se muestra que Una fuerza de ocupación Que son los adrios Que es una mezcla Entre Los arios Y otra cosa más Es un término Es como una mezcla De dos términos En el cual Nos tratan A las personas Como si fuéramos Poco más que animales ¿No? Cualquier Semejanza con la realidad Es pura coincidencia Este Y claro Y esta chica ¿No? Empieza a A armar la rebelión Dice Así no podemos vivir Se acabó lo que se daba Y Y se empieza a armar Empieza a hacer todo Un bardo Hasta que Esta fuerza de ocupación Heteropatriarcal O También creo que lo haya dicho bien Este La La secuestran La secuestran Pero ella Cuando está En esta No es spoiler Porque arranca así Ella cuando está En la nave Como una especie De nave ¿No? De esta fuerza De ocupación La quiere Le quiere lavar la cabeza Para seguir dominándola Pero ella Nada Se la revanca Y lo Le da para que tenga Le roba el arma Bueno Todas las cosas así ¿Digo bien Cristian? Sí señor Sí señor Ahí arranca la historia Muy bien Sí sí Protagonista es ella Y después la tribu Es como Ah Ella después se arma Como un grupo De rebeldes Después se te Se arma como un grupito De De rebeldes Este Y que aparecen después Bueno en el tercer tomo También como unos chicos Siempre buscando La inocencia también ¿No? Te muestra Eso es lo que tiene Barreiro También que es Un fenómeno Te mezcla todos los géneros Ah A mí me acordé Aparecen como unos chicos Que tienen Como unos poderes Claro Ahí va Ahí va Sí señor Es verdad Acá me dicen La cuenta toda No, no No voy a contar más Alfredo Queda tranquilo Hasta acá llegamos Recomendable Totalmente Recomendable No sé si A ver Quizás A alguien Le puede llegar A hacer ruido Porque Puede llegar A estar un poco Cosificada Pero tiene que ver Con la época A ver Bárbara Obviamente La podemos mostrar Perdona que te joda La podemos mostrar De vuelta Vos que te tenés a mano A la chica Sí Sí, sí, sí Para que vean Yo iba teniendo Un poco más Más tranca Pero Ahí está Bárbara Ahí está con la camperita Ahí está Con el invierno Pero Está un poco ligera De ropa Pero No, ahí no Ahí precisamente no Bueno Eso es lo que está mostrando Cristian En la segunda saga La saga del espacio Que Si Mirá lo que sos Esa nave Me vuelvo loco Hermoso Me vuelvo loco Mirá El blanco y negro Hermoso De Zanotto Ahí están los niños El viejo Que está echando un poco Este Bien Ahí está la sinopsis Ahí está la sinopsis Ahora La recomendamos El que La quiera en físico Se la puede comprar A la gente de Comicar Que está acá Comicar Bueno Bueno No mostremos eso Que niños Señor Este Perdón Por favor Mirá que poder Mirá sus dibujos La locura Todo es una Buenos Aires Esposa apocalíptica Destruida Ahí te muestra Ahí te muestra Lo que era Buenos Aires La primera página No hay spoiler De nada Mostrá la parte De los obeliscos A ver si puede A ver si la encuentro En las primeras Cuatro o cinco páginas Tiene que estar ahí No, no Más adelante Porque vamos a ver Cómo se escapa Vamos a ver El manejo En la página Que acaba de pasar Me parece En la otra En la otra En la otra Creo que está Mirá que lee El bar que está En la esquina Del congreso Sí Pareciera El molino El molino Ahí va Gracias Martín Genio Bueno Acá son los edificios La ambientación Es espectacular Aclaramos Bueno Lo que decíamos Está un poquito Cosificada Está un poco Ligera de ropas Hay mucho Fanservice Como dirían Los amantes del manga Pero bueno Lo importante Es que Ahí está Miren la escena El obelisco Es espectacular Es spoiler No, se sabe Desde el principio Que está en Buenos Aires No pasa nada Ya está No contamos más nada No contamos más nada Este ¿Qué te iba a decir? Acá estoy con el pelo Bueno Yo soy gracioso De miércoles Y ya arranqué Con la cara Sin terminar La parte de abajo Pero bueno Aproveché que estaba Hablando Cris Para relajarme un poco Bien La reconta Recomendamos Ahora Ya les digo Se la pueden pedir A los amigos De arroba Comicar Comicar Acá está Que tienen El tomo de Bárbara Tienen animal urbano Tienen mi kilo Etcétera Y también Si estamos pobres Como todos Y lastimados Descastigados Pueden La pueden conseguir online Si me mandan Un mensaje Yo les digo Donde Y así Estamos dentro Del marco Del taller De dibujo E historieta Mío Acá está Cristian Un artista Un historietista Que se viene fuerte Que Tiene historieta Que se llama Las guerras salvajes Si le pido la premisa Capaz que le complico La vida Ahora me parece Pero bueno En algún momento Ya van Ya van a tener Información Bueno Bueno Esa es una heroína Una heroína Que recomendamos ¿Cuál es la segunda? Lisa Acá está Lisa La que estoy dibujando yo Lisa Que en el Comi Aparece como Lisa Y como Como Crash Sin ningún spoiler Arranca así también Este Nada También es como Situada en un En Buenos Aires También En una época No sé No dicen Exactamente El año Pero Hay un guiño Creo Ah no El guiño Era para CyberSync Que aparece ahí Bueno La historia De Lisa También Viven en En un Mundo En donde Están Este Se venden Los órganos Digamos De la gente Trafican órganos Trafican energía Porque está todo Bueno Venido a menos Cualquier Parecido Con la Realidad Es pura Coincidencia Me mata Bueno Pará Contame Bueno Es un futuro Apocalíptico Está Lisa ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a Lisa? Bueno Lisa Sin hacer Spoiler Porque así Arranca Digamos Es como Fue entregada Por un Muchacho Por una droga A cambio A cambio Y lo que Hacen Con ella Es Empiezan A Sacarle Los órganos Porque los Organos Cotizan Entonces No puede Hablar Se comunica Por medio De un Dispositivo Y ¿Cómo se llama? Ella está En lo que es Porque se divide En dos Digamos Lo que es La junta Y lo que es No me acuerdo Ahora exactamente El nombre El consejo El consejo 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 Y la junta Bueno Esta Crash Lisa Está Para el lado De la junta Y los enemigos Digamos Vendrían a ser El consejo Que en realidad Te los pintan Como Como que gobiernan Mitá y mitad Digamos Una parte La gobierna La La junta Y la otra parte La gobierna El consejo Pero bueno Empiezan a ver Picas De poder Algunos Trafican Una 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 Que se llama ilusión Que lo que hace Este deja Bueno Como el Paco Ahora Más o menos Y Este Hacen cualquier Cosa Los Los Infra Ellos le dicen Infralumen O algo así No Infralumpens Infralumpens Ahí está Gracias Es como Menos que Lumpen Lumpen Es como El tipo Que estaba En la última Escala Sociada Que estaba Claro Y ellos Venden Sus propios Órganos Para Para comprar Esta droga ¿Viste? Bueno Y en esta En esta El dibujo De Rizzo Malísimo Sí Malísimo Malísimo El dibujo De Rizzo Rizzo La verdad No existí No Estás una locura Estás una locura De Rizzo No tengo borderline Original No lo tengo Pero tengo Parque Chas Amano Simón Fulú También otra heroína Bueno No sé si es heroína Heroína Pero Creo que es Un cómic No sé si lo tenés Martín Fulú Fulú Sabés que Te voy a contar Una infidencia No me copa Tanto La La temática Por eso Nunca le di bola La verdad se ha dicho ¿De dónde es eso? ¿De qué habla? Fulú Fulú Habla de Una esclava Empieza como que la venden Y la compran Y ella Bueno Típica historia de Trillo Que quiere ser libre Lo único que quiere es ser libre Bueno La empiezan a traficar Empiezan a A llevarla para cualquier lado En una de esas Creo que No sé si es spoiler o no Pero bueno Tiene un abuso Sufre un abuso Y tiene un bebé Lo que hace ella Es tratar de Buscar Y conseguir Reencontrarse Con su hijo Y bueno Ahí va transcurriendo La historia Son cinco tomos ¿Pero en qué época Transcurremos? No Me mataste No me acuerdo Tanto La leí hace un montón Volviendo al tema De Ahí está Mirá vos Con información Y todo Muy guay Sí El trabajo de Eduardo Rizzo Es para Esta dupla Es tremendo Es plosillo Es plosillo Mira que hermoso Muy bueno Vamos a tener que leerlo Entonces La recomendó Cristian ¿Eh? Cómo maneja el blanco Y el negro Es tremendo Tremendo Sí, sí, sí Este Pero bueno Para seguir Para terminar Con Borderline Yo la leí completa ¿Qué qué? Borderline Sí, sí Yo la leí completa Y a ver Los que vienen Del palo del manga Bueno Acá está El señor Knox Comics Lo recomiendo Un gran amigo Ex del taller Este Él va a saber De que Me hace acordar Un poco a Lita Al tema De la estética De Crash De Borderline El pelo Pero se despega No queda pegado Tiene que ver Mucho con la época ¿No? Heroínas Pos apocalípticas Qué sé yo Lo que tiene Interesante Borderline Es que Lisa La protagonista No puede comunicarse Más que con Los nomatopeyas Bueno Arranca así La onda Después cambia ¿No? Porque me parece Que se le descomplicaba Un poco Pero Arranca así Arranca con Los nomatopeyas Nada más Este Sí Que él no puede Tampoco puede O sea Ella no se puede Comunicar Pero tampoco Puede escuchar No escucha Lo que le dice Entonces por eso La conectan A un dispositivo Que le decodifica La Fijate vos Lo que pensaba ¿No? Totalmente avanzada Y bueno Mediante ese dispositivo Se puede comunicar Sí Y lo que está bueno También Es como A ver La historia Es interesante Porque es una Buenos Aires Esposa apocalíptica En el cual Está todo destruido Y A ver Rizzo te plantea Como dos gobiernos ¿Está? Lo cual no es solamente Un malo Sino dos Porque a ver Dos son Los dos son Desastres Son dos La dos Caras de la moneda De la maldad Este No hay un bueno A ver Ella es buena Pero Está Está impedida ¿Viste? Tiene como Arrebatos De bondad Pero no No hay Una estructura En donde Ella pueda Hacer algo Y Ella es como Una especie De Sicaria De estos Gobiernos Y lo que está Bueno Es A ver Cómo Solamente Están Están estos dos Gobiernos Y Está todo Destruido Es como Una gran Creo que Le dicen así Tierra Valdía En la cual Bueno La gente Está La gente Que vive Bajo el Amparo De estos Dos gobiernos Que no vive Sino que Están Explotados Y después Cualquier Cualquier semejanza Con la actualidad Es pura coincidencia ¿No? Y después Están los que viven Por fuera Que son como Zombies Como mutantes ¿Me entendés? Que De hecho La protagonista Cuando es de noche Toda esta gente O sea Nosotros Sale Sale Y Aúlla Y Nada Como que Le aúlla la luna Es toda una cosa Y Está muy bueno Cómo Como Rizzo Te muestra Por ejemplo Una La base Eso es lo lindo Que tiene De Argentina Amigos De que no pasa En lugares Hoy lo hablaba A la mañana Con Cristian También No pasa En lugares Hiper tecnológicos E inalcanzables Sino que pasa En lugares Que uno Hasta podría Atropezarse Con ellos Una parte De la historia El cuartel general Pasa en un supermercado Que parece En un macro Es más Dice macro Sí De hecho Dice macro Exactamente Dice macro Sí Sí Aparece Un Infralumpen Cuadriplejico Con la remera De la selección Es como que Hay mucha Mucha bajada Mucha bajada De data Bien Ahí me está quedando La bárbara Y el señor Uy ven todos mis porquerías Y el señor Cristian Está haciendo Está gastando La tinta china Dándole el pelo A Muy bueno Que es eso Loco Sí Pregunten lo que quieran Recomienden heroínas También ¿Cuáles son Sus heroínas Favoritas? ¿De la historia Argentina o mundial? No pasa nada También pueden recomendar También pueden recomendar A la de Resident Evil ¿Qué sé yo? Esa No sé si está buena Pero Ella está buena No sé No sé Ahí me mata Pero bueno Borderline La recomendamos La recomendamos Mucho Recomendamos También Bárbara Y bueno ¿Por qué no? También Ciberseek Que no la vamos a dibujar Pero bueno Está en el recuerdo Ciberseek Ciberseek Sí Cómo no De hecho De hecho A ver Corregime si me equivoco ¿No hubo una serie Que actuaba Araceli González ¿Puede ser? No No Carolina 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 Peleretti Una modelo Ahí está Ahí va La serie Salió en Canal Canal 11 Cuando salió Estábamos todos Diciendo A ver ¿Qué van a hacer? Vivimos el primer capítulo Y nada Nos queríamos cortar los ojos Con una cuchara Y si mal No me equivoco Tampoco Hubo una animación También ¿No? De Ciberseek Sí Hay un manga Hay un anime Un anime De Ciberseek A ver Esto es para todos Los Los Chicos Y no tan chicos Que están haciendo Mafalda Es verdad Muy bien Alfredo Hay que nombrar a Mafalda Acaba de fallecer Quequino Nada ¿Qué vamos a decir de Mafalda? Pero bueno Sigamos con Ahora la nombramos Sigamos con Con Ciberseek Todos para Aquellos que están Haciendo historietas Acá en Argentina En Latinoamérica Para que vean Que se puede Que se puede Después bueno Desarrollamos Bien Desarrollamos Ay me fui Están hablando y me fui Desarrollamos un poco más Ciberseek Que se yo Basta de hablar Pablito Es una historieta De los 90 De Trillo También Y dibujada por El monstruo El maestro Pobre Los dos fallecidos Carlos Meglia Si no lo conocen A Carlos Meglia Salgan corriendo A googlearlo A fijarse su trabajo Lo que hacía ese muchacho Lo que tengo acá No Bueno Parece que está armado esto Esto está armado ¿Está bueno ese libro? Está bueno Está bueno Es como que te deja Con sabor a poco La verdad es que Podría mostrar Un color Color Aparte Este cómic Con las páginas Todas Si se fijan los detalles Todas las páginas Bordeadas de negro Eso era algo Que era Impensado Para la época ¿No? ¿Cómo bordeadas de negro? Ah Con Mark Todas las páginas Fijate el fondo De las páginas Comumente son blancas Pero este cómic Tiene las viñetas En rojo Y todo el fondo de negro Es algo que a mí Por lo menos a mí Me voló la cabeza No sé si se entiende Lo que quiero decir Aparte Eso Está coloreado Con un Photoshop El Photoshop Que usaba Nostradamus Amigo Esto es de los 90 En los 90 El Photoshop Era un mito Era una porquería Que no servía para mucho Tremendo Lo que hacía el Photoshop Mirá que lindo Eso era magia Colorear con Photoshop Logra magia Pero bueno Este Bien Volvamos Entonces CyberSix Otra heroína Obviamente que se me van a escapar Un montón de heroína Ayúdenme Díganme otras Recomienden Más que nada Recomienden Porque con la pandemia Loco Queremos leer cosas nuevas Porque no tenemos forma De De zafarla Esta cuestión Bueno CyberSix La pegó tanto Primero que fue hecha Para Italia En Italia Te lo puede decir El dibujante Y amigo Henry Santana Metían No sé Creo que 100 páginas mensuales Era tan popular Que sacaban Dos libros por mes Y después La vendieron para Japón Para todos lados Y lo que sabe poca gente Bueno Japón sacaron un anime Que el anime de CyberSix Está en Youtube Lo pueden ver Está bastante bueno La verdad que está bastante No dejen de ver el cómic Que bueno Es espectacular Lo que no sabe la gente Algunos sí Los comiqueros viejos Como yo Que Vos conocés a James Cameron Por supuesto ¿Te acordás de Dark Angel? Sí señor Dark Angel Era una serie Ah La leyenda de Madre Sara Recomiendo Bueno Bien La leyenda de Madre Sara Es también por El creador de Akira creo Este Bueno Dark Angel Es un choreo Flagrante A CyberSix De hecho Hubo Hubo un intento De juicio Pero bueno Claramente Le sale más caro El juicio Que todo lo que pueda ganar Más siendo de un país Tercer mundista Pero bueno Recomendada CyberSix también Una gran obra Yo acá estoy Aclaramos una cosa Los vivos de Instagram Duran Una hora Así que vamos a tratar de Yo por lo menos Terminar el mío Porque no los termino nunca Que quedo como un cachivache Acá Me falta una pierna Vos no te apures Cristian Vos tranquilo Que es tu primer Instagram Así que Por lo menos En el taller Así que tranquilo Tranquilo Otra heroína Que se me viene a la cabeza Zafira Era Martín Zafira La protagonista De Crónicas del Tiempo Medio Puede ser Que sea Zafira Me suena algo así Ah lo mataste No sé cómo Crónicas del Tiempo Medio También de No de Valcarce Y Sanoto También la recomendamos Acá me corrige Alfredo De Otomo Ah ok Otomo En la crónica del Tiempo Medio Me parece que hay un protagonista masculino Y la chica Está medio como Como en el grupete De ahí De la gente Esa Puede ser Puede ser Este Otra heroína Bueno A ver Que más Que más Bueno Se me ocurren un montón La verdad Pero Difícil Difícil De después Que la puedan encontrar Por las redes Este Ya Eso Vamos a dibujar tranquilos Pregúntenle lo que quieran Muchachos Que acá Charlamos De cómic Manga Y todo Del manga El manga Es más Por ahí Hasta más popular Que aparezcan heroínas ¿No? No sé Pregunto A la audiencia Más 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 internacional Este Sí Es verdad Lo que pasa es que también el manga Es a veces Muy fanservio ¿No? Un poco Esta curva No me gustó Bueno Witchplay La verdad ¿Es Witchplay? No Bueno Witchplay Es una Semi De Image Noventosa No puedo hablar Y hace esta curva Miren lo que voy a hacer No voy a hablar De hecho No puedo A ver Ahí te digo Qué la onda Witchplay Witchplay Era una serie De los 90 En el cual La protagonista Se apoderaba De un guante Mágico Que le daba Ciertos poderes Era un guante Medio metálico Que adquiría Distintas formas Y tenía como un paralelismo Con The Darkness The Darkness Era también Una entidad maléfica Que tenía el poder De la oscuridad El tipo Ya aquí destacado Cuando Bueno Ese era un legado De padre a hijo Pero qué pasa El hijo tenía que matar Al padre Para Conseguir el legado Y la única contra Que tenía Y acá está bueno Remarcarlo Siempre que creamos Personajes Tiene que tener Un punto débil Amigo Si no Superman Si no Conseguimos Personajes invulnerables Que bueno Uno no puede Empatizar Ni lo Entonces The Darkness Lo que no podía hacer Era Si tenía relación Y moría Punto No podía tener relación Hasta ahí Más o menos Bueno Una 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 tragedia El problema Era el siguiente Que el tipo Era esto Lo que era Más Más Estruculento Todavía Con el Darkness El Darkness Se creaba Sus propias mujeres Que eran Una cosa Bastante Espelunante También Pero bueno Este Es recomendable Bueno Hasta ahí Es como Pochoclo ¿Qué te gusta más El estilo Blanco y negro Puro O contra más Cris Yo prefiero Blanco y negro Puro Yo particularmente Me gusta mucho más Bien Blanco Negro Definido Listo Será que Todavía no sé Todavía no sé Mucho Cómo usar las tramas Pero Yo prefiero más El blanco y el negro Bien contraste Además de Rizzo ¿Cuáles son tus artistas O referentes Dentro del dibujo El guión Etcétera? ¿Cuál te gusta? Bueno Trillo Para mí Es uno de mis guionistas Favoritos Bueno Mejor obra de Trillo ¿Eh? Mejor obra de Trillo Mejor obra de Trillo Mejor Me mataste Tampoco leí Leí mucho De Trillo Pero No Fulú A mí Por ejemplo Me mató También tengo El original De Esquivir Que lo hace Trillo Con Bobillo ¿Puede ser? El que hace Anita Ah Sigberg Sigberg Ese Y también me gustó Bueno Ese tiene un arte Del carajo No sé si Lo tenía original Pero no sé dónde está Lo tendría que buscar Para que sepan Que no está armado Todo esto Puede fallar Puede fallar Lo tengo Lo tengo acá en casa Pero no No sé Simón Una aventura Americana Me parece que También es Muy buena De Trillo Y también Dibuja Rizo Bueno Bordelain También A mí me encantó Cuando la leí Me encantó ¿La leíte completa? ¿La leíte completa? Sí Sí, sí La leí completa ¿Qué te pasa? Sin spoilear nada ¿Te copas? Sin spoilear nada Porque acá en la casa Se nos van a enojar todos No, pero Quiero hablarlo con alguien Porque conozco poca gente Que la haya leído completa Como yo El final ¿Sí o no? No sé Un so te puedo decir El final Ahí va No, a ver La obra la recontra Recomendamos Lo que pasa Lo que estamos hablando Con Cristian Es un tema de Que a veces el final No es malo No, no es malo El final está bien Lo que pasa es que a veces Uno lo toma o no lo toma Es así Sí, me pareció como que estuvo El final sin spoilear nada Es como que estuvo tirado los pelos Es como que bueno Terminémoslo acá Me pareció como que venía por ahí La onda No sé A mí de Trillo Lo que La verdad que siempre Yo lo mismo Me deben odiar Pero bueno No importa Lo que más me gusta de Trillo Es cuando está con Zanot Con Con Altuna Por ejemplo Ficcionario Ficcionario es solamente de Altuna Pero bueno El último recreo es hermoso El último recreo Es muy bueno No lo leí Voy a anotar A mí me gusta más El Trillo Cuando no se pone tan Telenovelero Y te mete más Género ¿Viste? A mí me gusta La etiqueta de género Claramente Me va por ahí Acá van a ver Un truco mío Listo Le agrando el tamaño Del pincel Y le cambio La presión Para hacer líneas Más prolijas A ver se puede fallar Este Bien El tema con el blanco Y negro puro Amigos Artistas Es que Tenés que tener Data Primero A ver Si vos trabajás Blanco y negro puro Teniendo en cuenta La luz y las sombras Tenés que tener Buena base De luz y sombra Esa es una De las corrientes Que es la corriente De Eduardo Rizzo La segunda corriente ¿Cuál sería? Y usar el blanco y negro Como estética Como diseño ¿Cómo sería? Bueno Pongo plenos negros Plenos blancos Y no me guío Tanto por La luz realista Más que nada Por una estética Por un Rodear al negro De blanco Y el blanco De negro Acá lo que nos dice Alfredo es La leyenda del rey mono De Manara Está espectacular No es para chicos No, claramente No es para chicos Y es un dibujo Bueno La leyenda del rey mono A los fanáticos De Dragon Ball Sabrán de qué estamos hablando Pero dibujado por Manara Es la gloria Y ya me la estoy Descargando Porque me voy a olvidar Manara Otro crack ¿No? Oh Manara Es un jugador Un jugador A ver Todo el mundo habla De Moebio Porque corresponde Porque es Dios Pero Manara Si se hubiera dedicado Más a la ciencia ficción No sé Él se tiró más Para el erótico Porque bueno Las mujeres de Manara Son una locura Pero Yo siempre Me hubiera gustado Verlo más En el lado También de la ciencia ficción O el género A ver Qué onda Hace poco Hubo una polémica Con Manara Porque dibujó A Spider Woman Y todos le saltaron Al cuello Porque la dibujó Medio clasificada Pero bueno Llamás a Manara Para que dibuje A Spider Woman ¿Qué esperás? Que te dibuje Una secretaria Claro O sea Es como que El estilo de él Ya saben Cómo es Claro ¿Qué esperás? Quilomba esperaba Comic para recomendar Nacional Tenemos a Parque Chas ¿No? No nos olvidemos Parque Chas Lo recomendamos siempre Siempre aclaramos Que toda la historia Argentina Hay mucha Que está online Así que Está bien Uno no puede buscar Lo que no conoce Hay mucho online Hay mucho Si te podés A buscar Hay un montón Hay un montón Bueno Borderline Yo le di Online Está todo online Bárbara y Bárbara y Borderline Está todo online Y CyberSix Creo que también Si no me equivoco También está Está online No sé si completa Pero Debe estar online Y lo que tiene CyberSix A ver ¿Podemos decir la premisa? ¿Te acuerdas? Es fácil Sí, la premisa Era que Era un humanoide Digamos Hay un científico Loco Dígalo Sí, sí No, no, no Hay un científico Loco Claro Decirlo Que es lo que hace Es crear Quiere crear La raza humana Perfecta Para dominar Y que lo obedezcan A él Sale ¿No? Sí, pero a ver ¿Cuál es el? A ver Y uno de sus experimentos Falla La serie Cyber Dicen Y uno de los que Trabajaba con él Sin spoiler nada ¿No? Porque esto es En las primeras páginas Sale Uno de los que Trabajaba con él Uno de los Empleados Rescata a una Casualmente A las seis Por eso es CyberSix Bueno De eso se trata Necesitan Una especie De líquido Para vivir Y bueno Ahí arranca La historia De nuestra vida Me parece Que lo que tiene El innovador Es esto Amigos Que CyberSix Cyber Tiene Tiene La identidad Secreta Que ella A ver Que Ella es Se transforma En un hombre ¿Entendés? Es como que Cuando está Su identidad Secreta Civil Es un profesor De lengua y literatura Y de noche Es como una especie Transexual Porque de noche Se transforma En CyberSix Se pone como una capa Un sombrero Meio No sé Tanguero Una cosa así ¿No? Y se transforma En una vampira Una vampira Humana Pero Claramente Lo que hace Es Tiene que necesitarse Fluido Para vivir Entonces De androides Zombie Que esta CyberSix Se los despacha Como si fuera Un plato de fideos Acá lo que dice Alfredo Está bueno En tintar Con tinta china Pero tiene que ser De muy buena calidad Eso es verdad Sí Es verdad Yo estoy usando La señorita Y te digo Que es gris No es negro Claro Tampoco en el Photoshop Es la Es la más barata Como te explico Claro La Pelican Esta creo que la pagás No sé Setenta pesos Ponerle Para decir Ahí La Pelican O alguna más Está Doscientos El pomito Es una locura Dije No Dame Que Aguante Photoshop Acaba de unir El señor Facundo Otro artista Del taller Que se copó Uno de los vistos Más vivos Fue el de Facundo A ver si lo podemos Desbancar Este ¿Por qué? Por Facundo Obviamente Y porque Hablábamos De Berserk La tinta de la India Sale como Novecientos pesos No 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 Abandono el arte No Novecientos pesos No te pago No te pago No te pago por nada En supermercado Nada más Te pago Unos pesos Ya estoy terminando Esto lo digo Para los que dicen Que no termino dibujo No lo dice nadie Pero bueno Yo me persigo solo Este Tranquilo Tranquilo Cris Que te quedan Diez minutos todavía Yo la estoy terminando Vamos a mostrar A la muchachada Bueno Tranquilo ¿Vas a ser un manchado? Ah no Es la mesa Es la mesa Es la mesa Es la mesa Yo acá Agrando el pincelito Y vamos a darle el negro Que yo no tengo límite Porque tengo en el Photoshop Aclaramos para los que Le den a la tinta china Esta cara Pero Después cuando Escaneas el dibujo Cuando sacas foto Con el Photoshop Podés Retocar Tranquilamente Y te queda como si fuera Tinta china Negra No pasa nada Con eso No hay límites No se pongan límites A la hora de dibujar Ni crear Y menos En esta pandemia Que lo único Que nos va a salvar Es el arte Loco Lo único Pero otra cosa No nos va a salvar Si señor Coincido Acá dice Facu Mi hermano pagó La tinta china 3.90 Ah va ¿Qué marca Facu? 3.90 ¿Y cuánto le dura Un poco Esta tinta china? ¿Cuánto dibujo te dura? Depende de lo que haga ¿No? No Depende de lo que haga Sí Ya no sé Si estás entintando Como loco Y no creo que te dure mucho Acá Alfredo Me está retando Bueno me está retando Me dice Si es bárbaro Al pelo negro Por favor Bueno A pedido Ahí se viene el pelo negro Es así Esto es a la carta A la gorra Más que a la carta Bien Ese es el problema Del artista Que le gusta La oscuridad El terror Si estás trabajando De manera tradicional Te la pasás pintando Pleno negro Decís la Miñola Miñola debe estar harto De darle De rellenar hueco Es marca Pelican Dice Facu ¿Quién se anima A hacer un vivo De Hellboy ¿No? Los chicos del taller Para mí no se anima Para mí ¿Quién dijo Lo de Miñola? Yo Bueno Un vivo tuyo Entonces dibujando Hellboy ¿Cómo te ves Martín? Sí Vos sos fanático ¿Te gusta Hellboy? Sí Tengo acá Los originales De Hellboy ¿Cómo los originales? Claro Tengo los Que Los de Dark House Creo que tengo Un par acá No los tengo a mano Pero Si quieren Les mando fotos Después Está ¿Nunca terminé De ver La segunda película De Hellboy La guardia dorada No sé qué pistola Uh Sí Malísimo No vi Es más Mirá No vi la nueva De Hellboy Esa la quiero ver Por mala Porque como hablábamos En la mañana Aclaramos que Estamos dando Clases online Ya que estamos Pasando el chivo La última Cuando uno ve Una película mala Aprende más Que una película buena Claramente Sí No la vi No la vi La última De Hellboy Dije Me dio miedo Ya las primeras Eran más o menos La última fue como Dije Por las dudas No me voy a engañar Acá dice Creo que es Pariente tuyo Campanela Pablo La última De Hellboy Horrible Sí Mi hermano Mi hermano Gemelo Un saludo Para mi hermano Gemelo Me está jodiendo ¿Cómo no contaste eso? Mi hermano Mi hermano Gemelo Un crack Un crack De la vida Un saludo Chimiles Él también Fanático De los cómics Me van a morir Qué capo ¿Dibuja también o no? No Él no dibuja Bueno El artista De la familia Soy yo Por mi vieja Mi vieja Me lo inculcó Desde chiquito Ella pinta Pinta Como los dioses Y eso que se lleva De un ojo Vale aclararlo Porque los laburos Que hace Es impresionante Y la otra artista Es mi otra hermana Este Que canta Y Compone Como los dioses Una genia De la vida Hola El piloto Bien Bueno Mi hermano Toca la batería También Genio Tenemos una banda Pasó el chivo Para los que nos quieran Seguir Estamos en Instagram Contra el tiempo ¿De qué toca? Rock 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 Pesadito ¿Se puede decir Que es el nuevo Pinfly argentino o no? No 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 Llegamos ¿Te gustó Pinfly? ¿Te gustó Les Eppelin? ¿Se viene La banda de Cristian? Cuidado Ah está Le puedo dar la presión Toda la presión Amigo No 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 Toda la presión Junta Para el primer vivo De Instagram Me parece que es demasiado La cosa estaba revancando Bueno Acá yo ya tengo mi Bárbara Ahora Ya que estoy No sé si ponerle el pelo negro La de atrás No No puede ser que así Queda bien Le voy a mandar un grisecito Para que vea a la muchachada Como robo con los gris Con los volúmenes A ver Vamos a hacer Un gris Ahí está Hay un video con tus dibujos Luis Capusta Amigo tuyo Sí Él es el bajista de la banda Saludos Para el hecho Bueno A ver Show en vivo Con Cristian dibujando ¿Cómo? Show en vivo Con Cristian dibujando Onda Kevin Johansen Y linea Puede ser Puede ser Tenemos que ver Cómo hacemos Sí Cómo que no Hace falta Que se acabe la pandemia Claro Hace falta eso Extrañamos los ensayos Te quedan cinco minutos Toda la presión te puso Toda la presión ¿No? Sí Bueno Acá hablamos que Hoy hablamos de heroínas Si no nos vieron enteros No van a ver partido No Lo pueden ver Después voy a subir el video A Marilla para Martín Marilla Marilla Lo voy a subir acá al Instagram Me entero Lo voy a subir al Al Facebook Perdona Sí Facebook A YouTube A YouTube Lo subimos Lo copamos Si nos ve Rizzo Que me disculpe Rizzo Este es un humilde homenaje El nuevo Rizzo Cristian Sépanlo Cristian Campanella No me rizzo Se viene fuerte Cuidate Rizzo Que se viene Cristian Cuidate Cuidate No duermas en los laureles El Rizzo del siglo XXI Ahí tenés En una realidad paralela Cuando haya siglo XXI Vamos a estar nosotros Acá estoy borrando un poco El lapicito Este tiempo Que te queda Martín Que dibujante Referente tuyo Argentino Pionista Que recomienda Cristian Campanella Cristian Campanella Genial Te sigo de obras Te sigo de cemento Amigo Ben está diciendo Pero este es tu profesor de dibujo Pero es un cachivacho Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Esto es un show En las clases Somos más serios todavía Muy bueno Todos tiraron mucha data Y dibujan excelente No voy a decir quién es Porque es tu hermano Bueno Gracias igual Gracias Pablo Capo Este Mi referente Yo la verdad que Siempre digo lo mismo A mí me gusta mucho Zafino Depende el día Me van cambiando Pero obviamente Zanotto Me gustan mucho Bueno Meglia Trillo No Trillo no Rizo Que se yo Siempre en la escuela argentina Más que nada Este Un espacio especial Para Juan Jiménez No sé si lo nombramos O no No bueno Juan Jiménez Juan Jiménez Una bestia Una bestia Total Ciudad Es el que me recomendaste Martín Lo recomiendo Para la audiencia ¿Lo leíste al final? ¿Lo leíste al final? Leí Las primeras páginas La verdad No lo terminé Está online Me gustó Me gustó Sí 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 Me gustó Pero no tengo tiempo Ciudad También Lo recontra Recomendamos Recomendamos Escucho Bandile Este Lo pasará Nada Hoy hablamos Vamos a hacer un resumen De lo que hablamos Hablamos de Bárbara Bájame el boludo Hablamos de Bárbara Hablamos de Borderline Toda la historia argentina Amigos que pueden encontrar Online Es gratuita Y si no Se la piden A los muchachos De Arroba Comicar Que sacaron el tomito Sacaron el tomito Está la preventa De Animal Urbano Otro Otro cómic argentino Que lo recontra Recomiendo Si están Pobres como yo Lo pueden conseguir Online también Para que no vean Que es un chivazo Comicar todo esto Siempre es bueno Hablar y mostrar El talento argentino Lo leí al revés Pero bueno Se entiende la idea Muchas gracias Lilu Crochet Sí, es la idea Es la idea ¿Por qué? Porque es lo nuestro La historia argentina Somos nosotros ¿Está? Si no tenemos Cultura Si no tenemos Historietas Si no tenemos Series Películas nuestras No tenemos voz No tenemos voto No existimos Y si no Tenemos voz Alguien va a tener voz Por nosotros Y ahí agarrate Porque Te van a venir a buscar La parte de la historieta Es el medio Con el cual Con un papel Siempre hay más pelotudez Pero bueno Se aplica Con un papel Y un lápiz Podés contar una historia Y ahí ya Podés dar Rienda suelta A tu imaginación Decir lo que decís Decir lo que tenés Para decir Lo que te pasa Eso es muy importante A mí me ha ayudado En momentos muy difíciles Como el de hoy Por ejemplo El de ayer Y el de mañana Y todo Si, si Es como Yo siempre digo También lo mismo Que el dibujo Para mí Es una terapia Es Podés contar Podés dibujar Podés Expresar Tus Tus sentimientos Y 24 Me estás cortando 23 Nos corta Instagram Amigos Bueno Gracias por estar Casi que lo termino Gracias a todos Muchas gracias por estar Gracias Cris Gracias por el espacio Gracias por el espacio Martín Un abrazo para todos Un abrazo Y Ahí va Chau